Boca Chula sí que come raro, mano. Trajo dos peras y una Coca-Cola. No, no, no. Pero mira, una fanática de él, que lo ama mucho, le había enviado unos sándwiches en la mañana. Que yo se los traje, de hecho. Así que no es que come tan raro. Ay, qué bueno, ¿dónde están? Ya se los comió. Obviamente, pero a comérselos primero antes de que ustedes lleguen. Para no compartir. Exacto. No, lo que yo oí la palabra sándwiches, o sea, más de uno. Exacto, fueron dos. Y él nada más tiene una boca. Pero muy chula. Para que llegan tarde. Ahora yo me di cuenta que porque él tiene la boca muy chula, le dicen. Boca Chula. Guau, qué vaina más genial. Ahora que te dices el cuento, después de 25 años casi. Cállate, viene ahora. La noticia cantada con el maestro Díaz Jópez. Bienvenidos, gracias por estar. Qué delicia. En este momento yo te traigo las noticias. Lo que está pasando en el mundo entero. Para que te enteres aquí primero. En el cielo cosas raras sigue viendo la gente. Y el gobierno dice que no son extraterrestres. Que no se paniquen, manténgase calmados. Que son objetos voladores no identificados. Por eso, eh, que no hay que temer. Y vuelve a hacer concierto el famoso Luis Miguel. Me pone muy contento. Oye, la noticia esa. Y dicen que le pagan por debajo de la mesa. Bienvenidos, gracias por estar. Qué delicia. En este momento yo te traigo las noticias. Lo que está pasando en el mundo entero. Para que te enteres aquí primero. Ven a Fleck y J-Lo siempre con su aparataje. Fueron y se hicieron los dos un tatuaje. Yo chequeé la foto y eso tú lo sabes. Ella se hizo los nombres y en las iniciales. Ya salió la lista, ya está publicado. Los 10 mejor artistas que son mejor pagado. O sea, los artistas que tienen más money. Y el número uno, tú sabes que fue Bad Bunny. Bienvenidos, gracias por estar. Qué delicia. En este momento yo te traigo las noticias. Lo que está pasando en el mundo entero. Para que te enteres aquí primero. Y lo más convierte a Twitter en la primera plataforma. Donde usted puede anunciarse de cualquier forma. Y por primera vez en la historia humana. Ahora va a poder anunciarse la marihuana. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Eso dijo Shakira, una frase muy dura. Y como el negociante pa' sacarle el juguito. Las puso en unos sueres y se vendieron toditos. Este chino está sonando y no le gustan las mujeres. Que Bad Bunny la vieron besando a Kendall Jenner. Titi me preguntó que quién es esa muchacha. Y yo le dije, Titi, es él el manekín Kardashian. Bienvenidos a esa escuresta. Qué delicia. En este momento yo te traigo las noticias. Lo que está pasando en el mundo entero. Para que te enteres aquí primero. Oye, eso de Kendall Jenner con Bad Bunny, ¿verdad? Eso a mí me suena como Kendall Jenner. Es una tipa bien pesada. O sea, pesada del sentido de que she's a powerful woman. Exacto. Una tipa, you know. Poderosa, la mamá, la hermana. Poderosa. Todo ese combo. Entonces ella dijo, ¿quién es el más pegado aquí? ¿Quién es el que está más pegado ahora? ¿Quién está haciendo más dinero en los conciertos ahora? Exacto. Un muchacho se llama Bad Bunny. ¿Cómo se llama? Bad Bunny. Ese, tráigamelo. Eso fue después de los Grammy. O sea, después de que salieron sudados de ahí y dijeron, vamos allí. Y los vieron los dos carros que se parquearon y después nada más vieron. Nada más se oyó. No puede ser. La gente estaba curiosa. Fíjate que a Bad Bunny la titi le preguntó. Y él lo quiso contestar.